y lo mismo de zara nico parker se quejan de zara se quejan de bella ramsey de ellie todavía o sea acabo de poner yo un tiktok donde puse la reacción donde puse no la reacción sino la parte del vídeo obviamente editado para que no haya problema en tiktok el vídeo del primer encuentro de ellie y joel y el primer comentario que me pone uno que pone uno es no creo que no haya habido algo mejor que para el papel de ellie por madre un solo balazo y mira lo que me hizo y 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 pueden hacer muchos videos del mismo contenido y eso te pues como tú dices que generaría que a veo este video y termino subes y hay otro video que también habla del mismo tema y te pueden interesando entonces si puede ser adictivo pero pues también mucho depende de la voluntad si tú si tú consideras que 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 puedes manejarlo y 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